Las fuertes lluvias acompañadas con vientos que cayeron la madrugada de este miércoles en gran parte de la ciudad dejaron más de 40 casas sin techos en un barrio del distrito Según conoció el noticiero del mediodía, los barrios más afectados fueron Santa Cruz y Punta del Este donde los mismos habitantes tuvieron que buscar dónde dormir o cómo sanar los daños debido al tiempo en que se registró la ventisca Magola Gómez Herrera dijo, abro comillas, amanecimos con los brazos cruzados no teníamos para dónde ir, esperando en Dios que nos amparara, cierro comillas Temeroso, temeroso, uno amaneció sentado en pie, porque entonces a lo mejor no teníamos para dónde hacerlo en las camas la azotea, la cocina, todas las cosas, toda la comida, lo más amargimos el techo con los brazos cruzados apenas pidiendo a Dios que los amparara y los apoderjera Lo mismo, estamos amanecidos aquí en claro, el aguacero se era mejor dicho y tuve que coger un plástico en la cama, en el tordillo, para que no se mojaran los peladitos y me metí un cuchito, porque no aguantamos el aguacero Sí, que nos colaboren, que nos ayuden, porque sea verdad que todo un tiempo estoy y no hacen con nada que nos colaboren, por favor El techo todo se me levantó, me di a casa y me levantó el techo todas las colchonetas me mojaron, todas las camas yo pensé que el techo todo, la casa me iba a caer encima Al mismo tiempo, esta otra mujer, a quien un árbol cayó encima de su edificación calificó la noche como espantosa, pues tuvo que refugiarse en la casa de su hermano debido a que no tenía donde pasar la noche Vea, la situación es que anoche fue una noche muy pesada, no pude dormir estoy trasnochada, un árbol, me tumbó la azotea todo eso quedó, vuelto nada, quedó el cuarto, se me llevó medio lado fue una noche espantosa, tuve que salir de la vivienda y me pasé a la casa donde vive mi hermana ¿Aproximadamente a qué hora fue eso? Fue tipo madrugada a 12 de la noche y de ahí cuando vi mucha tempestad, cuando yo estaba allá, escuché el brum, brum, brum cuando lo fuimos a asomar, era la azotea y la parte de atrás del cuarto que se me estaba viendo entonces de ahí cogí y me fui para la casa de mi hermana fue una noche estresante que pasé, no he dormido mi marido tuvo que recoger unas tablas que estaban en el patio lo que más pudo recogió, pero ahí se mira todo lo afectado que fue La estimación de los daños que dejó el fenómeno natural no se han cuantificado en su totalidad por los organismos que vienen censando a las personas que residen en los sectores y las casas que resultaron afectadas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!